Los Yonko son el rango más alto de la piratería actualmente en el mundo de One Piece, los cuatro emperadores que dominan el nuevo mundo, haciendo lo que quieren, teniendo islas bajo su mando, peleando con la marina entre otras cosas. Por lo tanto no es raro pensar que cuando un nuevo personaje en el mundo de One Piece se decide a ser pirata y sale al mar, uno de sus objetivos a largo plazo, si busca ascender, es convertirse en Yonko, si es que su objetivo es llegar a lo más alto, claro. Pero a los Yonko desde el principio de la serie nos los han presentado como grandes bestias, personajes poderosísimos que no pueden compararse a otros, y ahora que los vemos tanto en el manga como en el anime, nos está quedando muy claro que así es. Big Mom, Kaido, Shanks, Kurohige, Shirohige anteriormente, todos ellos son únicos y a todos los respetamos. Cada vez que aparecen en pantalla sabes que algo importante va a ocurrir, pero siendo tan grandes, ¿quién podría sustituir en el mundo de One Piece a esas leyendas? En este vídeo lo veremos, Nakamas. Bueno, Nakamas, ya sabéis de qué va a ir el vídeo, personajes que podrían llegar a sustituir a los Yonkos en un futuro, en el vídeo explicaré por qué razones pienso que estos personajes que voy a nombrar podrían sustituir a los Yonkos, y cabe aclarar que no se trata de derrotar a los emperadores y ocupar su lugar. Haremos como si los cuatro emperadores, actuales Yonko, que conocemos hubiesen desaparecido, y otros piratas tuviesen que ocupar esos lugares, sin tener que derrotar previamente a esos Yonkos verdaderos. Espero que el vídeo os guste, Nakamas, y si es así me ayudaréis muchísimo dejando un buen like y suscribiéndoos. Comencemos. A ver, realmente Zoro ya es un Yonko para algunos, así que no hace falta que aparezca en el vídeo. A lo mejor es que a mí me gusta mucho el personaje, pero yo veo más a estas kids como futuro Yonko que por ejemplo a Trafagar Law. Pensé en Law para el vídeo, pero creo que su futuro no es ser Yonko ni lo intentaría. Se vio en Red Rosa cuál era su objetivo y parece cumplido, y ahora parece movido por el conflicto con Kaido, pero personalmente no lo veo como Yonko. En cambio, kids para mí tiene una serie de pros y contras que ahora voy a nombrar y que creo que le acercan más a ser un emperador en el hipotético caso. El primer pro sería su actitud y su ambición. Se ve a Ustaz Kids como una persona muy violenta, que no tiene reparo en hacer lo que sea para volverse famoso y labrarse un nombre. Es muy ambicioso, en poco tiempo logró una recompensa muy alta para entonces en la serie, y parece que siempre ha ido un poco por delante de Luffy en ese sentido, aunque ya no. Y aunque realmente las recompensas no dicen quién es mejor pirata ni más fuerte, sino que nos dicen quién puede resultar más peligroso para el gobierno mundial. Pero precisamente un Yonko debe ser peligroso para el gobierno mundial, por lo que una persona como Ustaz Kids, que no tenía reparo en asesinar civiles o en crucificar una tripulación entera que se encontró al llegar al nuevo mundo, es muy peligrosa. Hay que recordar que se reunió con Basil Hawkins y Scarash Benapu precisamente buscando una alianza para acabar con un Yonko, Shanks, por lo que su actitud y su ambición siempre han sido desmedidas, y podrían llevarle a lo más alto. Pese a ser totalmente humillado por Kaido, al igual que Luffy, también quiere vengarse y acabar con él, algo que habla mucho de su ambición, pero no deja de ser algo muy loco teniendo en cuenta la abismal diferencia de poder. El otro pro que iba a comentar es que es una persona que no tiene compasión, pero en fin, eso ya lo he ido explicando poco a poco al hablar de su actitud y su ambición, y de las cosas que ha hecho en el nuevo mundo. El contra que quería nombrar es que aún no le hemos visto pelear y no sabemos mucho sobre su poder, pero sinceramente Nakamas, este vídeo está hecho para imaginar un poco quiénes serían los Yonkos y divertirnos. Tampoco hay que tomárselo al pie de la letra, y creo que el contra de que Keith no podría llegar a ser tan poderoso lo van a tener todos los personajes que nombre, porque hasta donde hemos visto en la serie no hay ningún pirata tan poderoso como los actuales Yonkos. Ninguno va a tener ese poder necesario, simplemente es un vídeo. Pero en definitiva Nakamas, creo que Usdaskid encaja y mucho como futuro Yonko. Se le ve sin compasión, incluso malvado, con actitudes que Kaido o Big Mom, por ejemplo, ya han tenido. Para mí encajaría como un Yonko en el futuro. ¿Vosotros qué pensáis? No quiero que penséis que pongo a Edward Weevil en el vídeo solo porque es hijo de Shirohige. Sin embargo, creo que sería una idea interesante que en un mundo sin los actuales Yonkos, Weevil se alzase por encima de otros piratas. Como Keith, hay una serie de pros y contras que apoyan o desmeritan que llegase a ser Yonko. El primer pro que veo sería el poder de este personaje. De acuerdo, no hemos visto mucho, tan solo que había destrozado varias ciudades el solito. Pero por lo que se dice en la serie, se rumorea que podría ser fortísimo como su supuesto padre, y creo que es razón de sobra para creer, de momento, que podría llegar a ser muy poderoso. Si luego no lo es, pues bueno. Pero a día de hoy, One Piece nos ha dado a entender que este podría llegar a ser un poderoso personaje. El segundo pro sería la sorpresa. Mientras que todos los ojos están puestos en otros piratas, en Luffy, en los Supernovas, en Zoro, en Condoriano, Weevil podría ser un personaje que se presentó tarde y disimuladamente, para más tarde aparecer con un gran protagonismo derrotando a otros piratas. No suena nada mal. El siguiente pro es más complicado de explicar, y es que es hijo de quien es. No puede ser hijo de Shirohige, obligatoriamente tiene que ser Yonko, pero admitamos que es un recurso que se utiliza en varias historias, en varios animes y series. El hijo del legendario X alcanza el mismo puesto que su padre. Es por eso que no me suena tan loco. Vamos con los contras. El primero es su actitud, un punto por el que destacaba Eustace Kidd, pero que a Weevil le penaliza. Edward Weevil no tiene actitud ni personalidad para ser Yonko. Él simplemente es engañado y manipulado por su madre, que le dice que su supuesto padre es Shirohige. Por lo que él no sería ni el Yonko, sería el comandante de su madre quien le manipula para hacer lo que ella quiera, por así decirlo. Así que con esa actitud tan tonta y poco decisiva, no puede ser un Yonko. Este contra también va a afectar a muchos personajes que incluiré en el vídeo, y es la tripulación. No puedes ser Yonko y ser una sola persona. Necesitas una tripulación muy, muy, muy extensa que te ayude a conquistar terrenos, a cuidarlos, a defenderlos, personas que trabajen para ti, y un largo etcétera. Por lo que este Shichukai necesitaría de una tripulación para ser Yonko, pero aún así lo veo probable. A ver, a ver, antes de que me lluevan las críticas y me llaméis loco, escuchad todo lo que tengo que decir de Baggy. Es cierto que parece una idea disparatada que Baggy, el payaso, llegue a ser Yonko. Soy consciente de ello. Pero pensad que si no estuviesen los actuales Yonkos, habría que rellenar esos huecos con gente, y habría gente que querría aprovecharse y ocupar esos huecos. Y creo que Baggy podría ser uno de esos piratas que intentaría escalar puestos, más que nada por proteger su vida, ya que siendo un pirata normal pueden atacarte, eres más vulnerable. Pero ser un Yonko te da una aura de protección y miedo respecto a los demás, que le brindarían la protección que él busca y que su poder no puede proporcionarle. Puntos a favor sería una situación cómica que se repetiría. Si todos flipamos cuando Baggy alcanzó el puesto de Shichukai a base de engaños, fliparíamos más si alcanza el puesto de Yonko. Si ya se nos hace raro que Baggy ocupe el mismo puesto que gente como Doflamingo antes, Mihawk o Wakankok, imaginad que se codee con los Yonkos. Una locura. Pero sería muy gracioso. Se repetiría esa fórmula de que Baggy, gracias a engañar a la gente, alcanzaría poder, y engañaría al gobierno mundial haciéndoles creer que es más peligroso de lo que en realidad es, como ya hizo anteriormente. Otro punto a favor sería la tripulación. Baggy tiene mucha suerte y ha sabido engañar a peligrosos delincuentes de Impel Down para que le sigan. Desde su posición podría engañar a más y cada vez más gente para que se unan a él, formando una gran tripulación, extensa por lo menos, y digna de un Yonko, con la que controlar territorio sin siquiera hacer nada a él. El último puesto que quiero nombrar es Goldie Roger. Baggy, al igual que Shanks, perteneció durante mucho tiempo a su tripulación, y eso le da renombre, y puede hacer pensar al resto de piratas que es más peligroso de lo que es. Puntos en contra de Baggy como Yonko, su poder. Si en algún momento tuviese que demostrar lo poderoso que en teoría es, se verían problemas, ya que es un mentiroso. Y también tendríamos que si Baggy llega a ser un emperador en la serie, esta facción perdería mucho renombre. De ver a gente como Kaido, Kurohigo o Big Mom como emperador, a ver a Baggy, los Yonko perderían bastante credibilidad para los espectadores. Ya no les veríamos con los mismos ojos. Aún así en Akamas hay que decir que no lo veo tan tan loco. Que se repita la fórmula cómica de que Baggy llega a un puesto que no se merece y todos veamos como sufre de miedo. Tan tan loco no lo veo. Nombrar a Luffy aquí es obligatorio, pero lo resumiré mucho ya que creo que todos pensamos que es obvio que Luffy podría llegar a ser Yonko. Cabe la duda de si Luffy llegaría a esa posición antes de ser el rey de los piratas o no le haría ni falta, superando a estos y siendo directamente el rey. También tenemos la cosa de que ya se le considera el quinto emperador, es decir un quinto Yonko. Entonces no queda muy claro si ya lo es o no, depende de la lectura que tú quieras darle. En cuanto a los factores Luffy tiene muchos factores positivos, tripulación extensa con su gran flota, es el protagonista y quizás es un paso que tenga que dar antes de ser el rey de los piratas. Anda buscando los Rodas Poneglip y enfrentando a otros Yonkos, tiene la ambición y la actitud. El único punto en contra sería el poder, que no alcanza el de ninguno de los Yonkos actuales ni por asomo, siendo realistas. Pero como he comentado, en un mundo en el que esos Yonkos ya no existen, quizás Luffy sí que se alzase como un gran pirata por encima de todos los demás en cuanto a poder. En fin, Nakamas no nombraré mucho más de Luffy porque como he dicho todos pensamos en él para ocupar ese puesto, pero en este vídeo es más interesante hablar de otros menos probables e imaginar. ¿A quién no le gustaría que esto pasase? Katakuri se ganó el respeto de todos tras el arco de Whole Cake y tras su pelea con Luffy, y creo que nadie vería tan loco que ocupe el puesto de Yonkos si su madre no estuviese. Comencemos con los puntos fuertes. El primero sería el respeto y credibilidad que todos sentimos por Katakuri, lo que haría que viésemos con buenos ojos que llegase a Yonkos. No es un anime, algunos estarán más y otros menos de acuerdo, pero a priori parece un personaje que encaja siendo Yonkos. Y al que todos nos alegraríamos de ver como emperador, compraríamos esa idea. El segundo punto a favor es el poder. Todos sabemos lo poderoso que es Katakuri, y en un mundo en el que los actuales Yonkos no existiesen, este sería uno de los piratas más poderosos de la serie seguramente. Es el mejor comandante de Big Mom, y le hemos visto demostrar su gran poder. El tercer pro sería su liderazgo. Katakuri, como uno de los miembros más mayores de la familia Charlotte, podría liderar a todos con su cabeza fría. Sería un comilón como su madre, claro, pero podría liderar a los Charlotte. Y solo me imagino un pequeño problema, y es que su hermano Perospero, al parecer más inteligente, intentase llevar a él las riendas de la tripulación. Pero todos los hermanos admiran a Katakuri, y creo que le elegirían a él como el sucesor de Big Mom. El último punto a favor que nombraré es la experiencia. Su altísima recompensa lo demuestra, además de que Katakuri pelea muy bien. Domina su fruta hasta el punto de haberla despertado, y no es precisamente tonto. Pero espero, parece urdir buenos planes y ser más inteligente. Pero eso no quiere decir que Katakuri no lo sea. A la experiencia le sumaré el tener una tripulación ya hecha. Si Big Mom no estuviera, Katakuri se encontraría con casi todo el trabajo ya hecho. Sería su sucesor, y tendría la tripulación ya formada y organizada. Y eso le suma puntos respecto a los otros personajes que nombré antes. En cuanto a los contras, no se me ocurre en ninguno Nakamas. Katakuri sería un yonko que impondría y sería muy respetado. Así que yo lo veo bien y sin ningún punto en contra. Molaría mucho verle ocupando ese puesto. De acuerdo, esto sí que es una fumada, y me parece incluso menos probable que lo de que Vague el Patraso se convierta en yonko. Simplemente se me pasó por la mente y quería dar unas cuantas razones para que llegase a serlo. No conocemos sus intenciones totalmente, pero se unió a Kurohige tras salir de la marina. A lo mejor él y su justicia tratan de cambiar el mundo sin importar desde qué bando sea. El de los piratas o el de los marines. Y el gobierno mundial. Tiene poder, podría tener razones para hacerse un hueco en una posición que puede cambiar el mundo, tiene seriedad y puede liderar. El mayor contra sería que a Okiji viaja con su pingüino y ya está. No tiene tripulación, no tiene aparentemente aliados, por lo que ver a Okiji ascender a lo más alto solo creyendo en su poder sería una locura. Aún así me parecía interesante nombrarlo Nakamas. Y bueno, hasta aquí llegaría el vídeo Nakamas. Espero que si os ha divertido dejéis todos un buen like, así como que os suscribáis y activéis la campanita para que os avise de cuando subo nuevo vídeo. Sé que hay algunos personajes que tienen muy pocas probabilidades de ser yonko, pero como os he dicho, este vídeo tan solo es para hacer volar nuestra imaginación y divertirnos un rato. Espero que me dejéis vuestra opinión en la caja de comentarios, además de personajes que vosotros creéis que podrían llegar a ser yonkos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas. Un saludo Nakamas.